Museo Beato Angélico, lo conocemos un poco más de la mano de Liliana Garais y sus autoridades. Gracias Tito Garabal y nosotros estamos en otro de los sectores de este magnífico museo, acompañados ni más ni menos que con la directora mismo, la señora Cristina de Luca, que nos va a contar un poquito cómo nació este museo y cuál fue el objetivo general que quiso darle la Universidad Católica de La Plata. ¿Cómo te va Cristina? ¿Cuál fue ese objetivo? Bueno, el museo se creó el 23 de mayo del año 1980. Su nombre se eligió para homenajear al artista plástico y religioso del siglo XV, Guido Di Pietro, conocido tradicionalmente con el nombre de Frangelico, quien fue beatificado posteriormente, hace unos años, por su santidad Juan Pablo II y designado protector de las artes y en especial de los artistas plásticos. En el marco del 30 aniversario de su fundación, el Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de La Plata ha impulsado la muestra del Bicentenario. Por suerte, el museo en su patrimonio tiene obras maravillosas, como por ejemplo el mural de Soldi, que cuenta el milagro de la Virgen de Luján. Y la Virgen de Luján es la patrona de nuestra patria, de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina. Así que la sala central del museo tiene un homenaje ya al Bicentenario. El museo cuenta con dos plantas y varias salas. Tiene un acervo permanente importante de más de 600 obras, que se incrementa día a día, siendo casi todas donaciones hechas por los mismos artistas, sus familiares o coleccionistas particulares. Pero a fin de darle vida, dinamismo, se organizan casi todos los meses muestras temporarias de plástica con artistas invitados. Este museo cumple 30 años en la Ciudad de La Plata. Sí, es un museo que la Universidad Católica fundó de cero. Se fueron sumando donaciones de obras y generamos un patrimonio muy importante de los artistas más reconocidos del país y algunos extranjeros. Recuperar nuestras raíces y nuestra cultura. Exacto. Si tenemos los pies bien plantados, podemos crecer un futuro cierto, valedero. Y qué mejor que nuestra fe para darnos ese futuro, ¿no? Universidad Católica de La Plata. Más de 40 carreras de grado, posgrado, cursos de actualización, extensión cultural, pasantías, deportes y educación a distancia. Una educación altamente personalizada en sus redes de La Plata, Bernal, San Martín, Bahía Blanca, Buenos Aires y Rosario. Universidad Católica de La Plata.